Pero antes de que empiece todo el show mediático y todo el circo y nada pasada para darles una noticia. Estoy soltero. Tiren más DM. Vamos para encima. La temporada de perreo volvió. No hay nada negativo ni malo detrás de esta decisión. Simplemente pues falta de tiempo para dedicarle a la pareja y las personas se merecen ser libres. Así que seguimos siendo el mismo ser humano con el mismo buen corazón y seguimos llevando el perreo a la gente, puñeta y guarnabiche. De por qué fue la separación. Así que a mí no me resta más que decir que nada, no le deseo ni nunca voy a decir nada negativo de él. Ni ahora ni nunca. Por mi parte le deseo mucho éxito. Que siga hacia adelante. Yo sé que él tiene muchos planes y muchas cosas que se están concretando para seguir su carrera tanto en Puerto Rico como a nivel internacional. Y yo sé que todo lo que él se proponga él lo va a lograr. Es un hombre bien determinado y enfocado en su carrera. Aquí él sabe que tiene una amiga que de todas formas aquí en WhatsApp es su casa. Y nada, con esto yo quiero cerrar este capítulo. Como les mencioné, por tanto el respeto a la relación que tuve con él, a la relación que tuve con su familia. Así que nada, cerramos capítulo. No me interesa seguir dando declaraciones sobre esto porque realmente no hay más nada que decir. Estas son las únicas, Jackie. Disculpa que te interrumpa. Estas son las únicas declaraciones. La vida continúa. No hay más nada que decir. La vida limpia, ya lo expresó.